It's time for, time for truth. 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 La medicina occidental está basada mucho en el trabajo de Pasteur, que básicamente desarrolló la teoría de los gérmenes y la enfermedad. Es decir, que los gérmenes, los microbios, son los causantes de nuestros problemas. Con lo cual hay que hacer todo lo posible para matarlos. Pelear contra los microbios. Su rival era Antoine Béchamp. ¿Qué tenía la teoría del terreno y la enfermedad? Él decía que el problema no era el microbio o el germen, sino que era el terreno en el cual habita. En un suelo sano crecen plantas sanas. Y en una tierra desastrosa y envenenada, pues crecen plantas sanas. Lo mismo nos pasa en el cuerpo. Él también habló de simbiontes. Él descubrió que los simbiontes existen en todas las cosas vivas, sea animal, mineral, planta o ser humano. Y él descubrió que los simbiontes están presentes en todos los seres vivos. Plantas, animales, minerales y personas. Todo lo que tenga vida contiene simbiontes. Y cambian de forma según el entorno, el terreno en el que están. Entonces, en nuestro cuerpo, cuando hay estancamiento, cambia el pH. Cuando esto sucede, los simbiontes mutan también, cambian y se convierten en bacterias y en virus. Entonces, no es que nos invadan las bacterias y los virus, sino que somos nosotros los que los producimos dentro de nuestro propio cuerpo. Y ellos están ahí para ayudarnos. Ellos son como los vacuñadores de vacuñadores. Tenemos una estagnación y la bacteria viene para limpiar todo el barbado. Entonces, están para ayudar. Aparecen para limpiar toda la basurilla que se está quedando ahí en la zona estancada. Y al equilibrar el cuerpo, empieza a equilibrarse también, a normalizarse el pH. De manera que las bacterias se vuelven a convertir en simbiontes. Es una bellísima simbiosis que sucede. Y esto se conoce como la teoría del pleomorfismo. Y si no arreglamos ese estancamiento, entonces la bacteria va a seguir evolucionando a ser un hongo. Y por eso empieza nuestro cuerpo a enmohecerse en vida. Y nosotros creemos que el cáncer es esto, enmohecimiento en vida. Y al trabajar con nuestros clientes, lo que hacemos es trabajar con su cuerpo y apoyarlo para revertir el proceso. Crea un terreno saludable y las cosas vuelven a la normalidad. Y llevan 40 años trabajando de esa manera y han conseguido resultados en todo tipo de dificultades de salud de la A a la Z. No se ataca al germen, sino que se crea un entorno que hace que el germen no tenga que estar. Así que el bello debería fluir como un bello y sinuoso río. Pero si nos cae un palito en el río, empiezan a acumularse basurilla detrás de ese palito. Lo mismo pasa en el cuerpo. Y esos bloqueos, esos palitos, pueden ser físicos, emocionales o energéticos. Si eliminas los bloqueos, el río florece de nuevo y la salud vuelve. Y si eliminas los bloqueos, liberas al río de nuevo y vuelve a la salud. Porque el cuerpo va a limpiar de forma natural las basurillas. Por eso en nuestras clínicas nunca hemos hecho protestos de desintoxicación, detox, limpiezas. Sino que apoyamos al cuerpo para permitirle que se limpie a sí mismo. Esta es la máquina perfecta. Hay que apoyarla. Así que en la sangre veamos esos simbiontes. Hablamos de ellos, Josh. Oh, ok. Así que las pequeñas luces que ves bailando son los simbiontes. Lo puedes ver como el chi, la fuerza vital, el prana. Y si hay demasiados, quiere decir que el sistema inmune está teniendo que trabajar demasiado. Y si no hay suficientes, quiere decir que el sistema inmune está renqueando. Lo que queremos es un equilibrio. También se puede considerar a los simbiontes como tu propia actividad electromagnética corporal. ¿Cuánta gente aquí es sensible a las frecuencias electromagnéticas? ¿Hay gente sensible? Yes. We've seen all of our cases of people who are sensitive. Hemos visto que todos los casos de gente sensible a estas frecuencias, they always have too much activity of simbiontes in the blood. Siempre tienen demasiada actividad de simbiontes en la sangre. Their own frequency is too much, and it makes them extra sensitive. Esa frecuencia es demasiado para ellos. Están demasiado sensibles. Y al liberar los bloqueos, el cuerpo empieza a poder relajarse. Los simbiontes se calman, y esa hipersensibilidad también se calma. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two.